¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos una convención? Chicos, olvidaron algunas marcas en esos trajes, pero el balanceo se ve perfecto. ¿Qué tal si derrotamos al pajarraco antes de comenzar a cambiar historias? ¡No! ¡Esto no está bien! Oye, ¿cuál es la prisa? ¡Me tengo! ¡Ah! ¡Pestes patéticas! ¡Vamos, equipo araña! ¡No me atraparán nunca, Spider-tontos! He estado pensando en este tipo Kang. ¿A dónde crees que vas? ¡Auch! ¡Ya basta! ¡Eso le mostrará! ¡Es imposible! ¿Dónde está ese duende infernal? ¡Hora de volver al nido! ¡Casi me atrapas! ¡Me impresionas! Oye, ¿cuál es la prisa? ¡Detengo! ¡Hora de entrenar! ¡Eres más fuerte de lo que pareces! ¡Parece que funciona! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Creen que pueden resistir? ¡Buena suerte! ¡Ja, ja! ¡Eres más fuerte de lo que pareces! ¡Ay, muy mal! ¡Uy, así que eso pasó! ¡Ay, esto dejará cicatriz! ¡Bien! ¡No fue tan mal inicio! ¡Oh, asqueroso! ¡No fue tan mal inicio! ¿Duende del futuro? ¿Caballeros del pasado? ¿Qué está pasando? Mejor me regreso. ¡Avispa! ¿Recibes esto? Sí, parece que vinieron de una especie de portal. Creo que aquí viene otro. ¿Qué está haciendo Chloe en Manhattan? El resto de los Vengadores deben averiguar por qué Kang nos trajo aquí. Por suerte, tenemos ayuda. ¡Ey! ¿Esta es una buena reunión? Sí. Debí traer mi nueva cinta. Guárdenlo para después. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué sabes de Kang? Lo que necesito es un sujeto muy malo. ¿Y... ¿su cómplice? Ravonna Renslayer. Cuando Kang conquistó su reino, se convirtió en su esposa. Doctor Strange, ¿Kang podría haber atacado varias épocas al mismo tiempo? Posiblemente. Se necesita mayor información. Dos equipos. Uno perseguirá a esos caballeros, el otro revisará a dónde fue Chloe. Dédола. No. 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 ¡Gracias!